Se cortó, se cortó, discúlpeme, discúlpeme, está un fulano hablándome Oh, tú dices que... Ah, no, no hay problema, hija, no hay problema por eso No, no, no O cuando venga de trabajar usted... Sí, algún día, algún día, mira No vas a trabajar 24 horas diarias, no vas a trabajar... No, pues en el campo son como entre las 4 de la mañana a 1 o 2 de la tarde a casa Porque ya llegó el calor y sales temprano Así es No sales tarde, sales temprano Exactamente, entonces no hay ningún problema El día, cuando tú me dices, Gilbert, ¿qué día va a andar aquí en San Luis? Para platicarle, hace un video cómo me va, cómo me ha ido, estoy a gusto Y qué bueno, qué bueno, nomás este, es cuestión de que tú me digas Y claro que sí, claro que sí, mi querida Cristina Te dice, desilusionó que no hubieran llegado a nada tú y el chico o... Normal Normal Normal, pues es que no... Pues no es mucho trato, ¿verdad? No es mucho trato No es mucho trato, nomás... No tenemos mucho tiempo con... Conociendo... Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto Tienes razón Entonces no es para... Bueno, pues igual no me faltaría nada No, y es buena gente, ¿eh? Sí Es buena persona Y yo sé que van a seguir siendo amigos Yo sé que van a... Porque dice, mira, que él sí le llamó la atención, o sea, sí Ajá Sí, pero... Se mira Ahora se mira, pero ayer dijiste que no ¿Verdad? Pero bueno, qué bueno Pues eres guapa Es lo que yo pensaba, pues Pero ya... Ah, tú pensabas No, pero ya... Y yo ya pensé Ya miré que no Ah, ya veía hasta que no Le eres indiferente Ja, 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 ja Ok Ok Este... Bueno ¿Qué más te iba a contar? Eh... Tu hermana, ¿cuándo crees? Platica con ella Para ver cuándo viene a darle el corte del pelo a Mónica Y lo que le va a hacer Platícalo y ya me avisas Ella me dijo Me estaba comentando ayer Que si... Que si cuándo... Pues cuándo Que ella nomás puede los martes Porque los martes descansa Ah, ok Ajá Y ella descansa Y ayer ahora no pudo Ayer ahora trabajó Y si se va temprano pues Y sale ya De nueve de la mañana A nueve de la noche Ah, ok Y ayer tuvo todo el día sola Pues todo el día Por eso ella quería venir ayer Fíjate, sí Pero estaban bien ocupados Porque era la cita con el amor Y todo hecho No, pues vamos a Dile a tu hermana Este... Amablemente que sí El martes que viene Con el favor de Dios Para que le haga un... Le arregle el pelo a Mónica No se lo corte Ajá Le arregle algo Porque si Mónica Se corta el pelo Y yo me voy a enojar Porque tiene el pelo Muy bonito No, nomás que se lo arregle Que se lo acomode Porque se lo puede despuntar Y a mí me lo cortó Mira No, pero te digo Que me voy a enojar Porque creo que Mónica Hizo algo con su pelo Se lo noto Un poquito cortito Mónica A ver, ven Mónica Ahorita Ahorita le voy a decir Ah, está Móniquita Bueno Ok, Cristinita Pues gracias Entonces mañana Mañana sí ya vas a tener Te doy mi palabra Y ahora sí Porque ya dijiste Ajá Que si quieres trabajar Ajá Para mandarte a donde Te tienen que mandar Y llevar tus papeles Yo los tengo, ¿verdad? Ya los entregamos, sí Ok Entonces amigos Gracias por estar aquí Pues no, no hubo romance No hubo nada La amistad prevaleció Es primero la amistad Y no hay ningún problema No pasa nada Si tienes una amiga Y no pasa nada No hagan caso De la canción de Miranda No siempre sucede De pronto ¿Te acuerdas de esa canción? No Mónica ¿Cómo se llama La canción de Miranda? Ah ¿No conoces al bebé De Mónica? No Dile que si Te lo puede mostrar A ver el bebé